En el marco del concurso de emprendimiento 2014, estamos conociendo a 10 empresas que participan del certamen, 10 empresas seleccionadas por el equipo de café y negocios de El Observador. Este concurso se va a realizar el próximo viernes 5 de diciembre, el viernes que viene. Ustedes pueden votar el proyecto que más les gusta, la idea de la empresa que más les gusta, a través de la página de El Observador, dentro de la página hay un banner alusivo al tema. Pueden votar la que más les gusta y va a tener una serie de premios en el marco de Emprenda 2014. Son 10 seleccionados, hemos ido conociendo distintos casos en la programación y hoy vamos a conocer el caso de la empresa TREA. Estamos con Guillermo Pérez y Luciano Ferrari, que son dos de sus directores. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo se presentaron? ¿Por qué surgió la idea de presentarse a Emprenda 2014? En realidad, a medio que nos invitaron ustedes, nos llamaron hace unos meses para hacer la nota con el suplemento de emprendedores de café y negocio, que salió hace unos días. Y entre los... Y después nos seleccionaron. Se seleccionaron ahí 10 casos de talentos. Sí, exactamente. ¿De qué se trata el proyecto? Bueno... Que se llama, me decían, típica. Típica, sí. Típica, en realidad, es una agregación de tipificación de canales. Lo que nosotros hicimos es un escáner 3D que permite tipificar... Es un escáner... Primero, es un escáner que se pone en los frigoríficos, que lo que permite es tipificar la calidad de las medias reses. Nosotros utilizamos cámaras de profundidad. O sea, ponemos varias cámaras en el frigorífico, mirando de distintos ángulos a las medias reses. Con eso hacemos unas capturas que, combinándolas, podemos hacer una reconstrucción 3D de esa medias reses, donde podemos estudiar... Donde sacamos diferentes medidas que nos permiten estudiar la forma del animal, o sea, cuánta carne tiene y cómo está distribuida. Y el color, o sea, cuánta grasa superficial tiene y cómo está distribuida. Ahora me van a contar en profundidad cómo es que funciona esto. Pero a todos los participantes del certamen se les invitó a hacer un elevator pitch. Es decir, tenían que ir a un ascensor ahí en la torre del World Trade Center, una torre de 40 pisos. Y en el tiempo que demora el ascensor de subir de planta baja hasta el piso de 40, era el tiempo que tenían un representante de cada una de las empresas para convencer que su proyecto es el mejor. En este caso fue Guillermo, ¿no? Sí, fue Guillermo. Vamos a ver lo que hizo Guillermo en esos pocos segundos que tuvo para aventar su vida. Hola, ¿la escuchaste hablar de Brega alguna vez? No. Bueno, nosotros desarrollamos un producto para frigoríficos para estimar el rendimiento económico que va a producir cada minerales que el frigorífico compra. Nosotros ponemos cámaras de profundidad, de línea, de frigorífico, y observando simultáneamente de múltiples ángulos, como es una reconstrucción de las leyes a minerales, donde estudiamos cuánta carne tiene, cómo está distribuida y cuánta grasa tiene, que es información vital para mejorar los beneficios económicos de todos los factores en la vida de la carne. Bueno, tú, si estás interesado en invertir, te dejo mi tarjetita. Como no, muchas gracias. Hasta luego. ¿Lograste vender la idea? No sé. ¿Cómo la ves? No me ha llamado todavía el hombre que le dije, estoy esperando que me llame. ¿Le encajaste de tarjeta? Por las dudas. ¿Cuántos segundos eran? ¿40 pichos en poquitos segundos, no? Sí, 30-40 segundos, creo que. Aparte, cuando llegamos nos dijeron, miren que no son 40, son 30. Entonces era como los nervios a ver si va a dar o no. Claro, te bajaron el tiempo. Entró bien, por suerte, entró bien. ¿Cómo funciona ese escáner de las redes, o de la media res del vacuno? Bueno, en realidad lo que usamos nosotros son cámaras de profundidad. ¿Qué es una cámara de profundidad? Es una cámara que en la imagen, los puntos que saca, te da una distancia en el espacio. Es decir, ¿sabés? Tiene capacidad de medirla. Si un punto está atrás o adelante, etc. Entonces, utilizando cámaras distribuidas estratégicamente, cuando pasa la media res, nosotros sacamos una foto, cada una de esas cámaras saca una foto, y se hace una reconstrucción 3D de la media res, ¿no? Es una imagen tridimensional que, además de esa imagen, también se tienen datos de color de cada uno de los puntos. Entonces, bueno, se toman distintas medidas de esa imagen tridimensional que entran a un algoritmo de inteligencia artificial que está previamente entrenado y como resultado se tiene la tipificación de la canal. ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, esto, o sea, digamos, el objetivo de esto es poder brindar en los frigoríficos un dato más, un dato objetivo y un dato más certero de esa tipificación. De la calidad del animal. De la calidad del animal. Porque la calidad, desde el punto de vista de cuánta carne va, qué rinde de carne va a tener, cuánto tiene grasa, cuánto tiene carne, cuánto tiene hueso. Sí, es un estimativo, no es una medida exacta, no es que vas a decir, bueno, yo de colita de cuadril voy a sacar tantos kilos, pero sí es un muy buen indicador, un muy buen estimativo de, según la zona de la media res, cuánta carne se va a terminar después sacando. ¿Hoy cómo se hace ese trabajo, los frigoríficos? Hoy en día se toma esa medida, pero como es una medida muy compleja de obtener, no es como una balanza, por ejemplo, que vos la pesás al animal y tenés el dato, o algo, una distancia que vos la envías con un centímetro, o sea, tenés que estudiar la forma. Como es algo complejo, estudiar una forma, hoy en día lo hace una persona. O sea, es una persona que está entrenada. Que tiene mucha experiencia. Que tiene mucha experiencia, que se le entrenó viendo muchísimos animales, mostrándole los diferentes tipos de animales que pueda dar. Bueno, y esa persona es la que hoy en día hace la tipificación. El problema es que al final del día es una persona, que por más perfecta que sea, o sea, por más buenas intenciones que tenga, capaz que un día se levanta cansado, o lo que fuese, o un día viene una faena que son todos animales muy flacos, y de repente era un animal más o menos, y acostumbrado a ver todo el día animales flacos, le va a parecer mucho más gordo de lo que en realidad era. Claro. Sí, hay una subjetividad. Hay una subjetividad. Hay una subjetividad social. Que es natural. Exacto. Y esto lo elimina, obviamente. Eliminar así. Esto permite tener una medida objetiva. Objetiva, exacto. De la media res. Sí. ¿Y en qué proceso está el desarrollo del producto? Hoy en día tenemos un prototipo industrial, o sea, pasó por muchas etapas esto, se hicieron diversos prototipos para ir validando las diferentes componentes de la tecnología. Hoy en día logramos tener un prototipo industrial, o sea, es una máquina que está instalada en un frigorífico, está hace seis meses funcionando, con todas las cosas que tiene un frigorífico, que la limpian todos los días con mangueras a presión con agua caliente, hay vapor, en fin, todas las... Esos tildes, la electrónica. ¿Dónde la tienen instalada? Hoy en día está en el frigorífico San Jacinto. En San Jacinto. Y lo que estamos haciendo ahora son las últimas etapas de una homologación de INAC, que es la que se precisa para eventualmente poder funcionar, estar habilitado para funcionar en los frigoríficos. Claro. ¿Ese clima hostil para la máquina, cómo lo superaron? Entonces, en el desarrollo del aparato, digamos. Sí, o sea, el aparato, digamos, lo que pasa es que toda la electrónica está recubierta por, bueno, cajas de acero, todas las unidades están aisladas, o sea, no entra el agua, no llega la electrónica, entonces está, eso de alguna manera evita. ¿Hay una exigencia ahí? Sí, hay una exigencia, digamos, del contexto de cómo trabaja el frigorífico, que te exigía determinados estándares de seguridad en el producto para que no se rompa, digamos. ¿En el proceso del frigorífico, del proceso industrial, el lentece o acelera esto? Ni uno ni lo otro. No lo modifica. No lo modifica en absoluto. No es que generan un paso más en lo que es la cadena, digamos, de industrialización. No, de hecho, el producto que tenemos nosotros tiene la ventaja de que tampoco requiere tocar la media res. O sea, la media res pasa por delante de las cámaras y sin necesidad de tocarla, justamente por el hecho de poder observar desde diferentes puntos y sin parar tampoco, o sea, mientras que va pasando, ya logramos hacer las capturas, sacar las medidas y tipificar. Sin parar, así viene el cancho, pasa y ya lo capta. Exacto. ¿Y cómo se opera la máquina? Bueno, hoy en día en el estado que está, básicamente tenemos que ir nosotros a aprenderla, hacer toda una serie de cosas. Después uno espera que funcione con un automatismo mucho mayor. Que vaya registrando datos en una computadora. La idea es que opere sola, ¿no? Que el producto final tiene que operar sola. Va registrando datos en una computadora y... Sí. Y chao. Ve la media res y saca la tipificación. Claro. Y esa información que se suma a la trazabilidad del animal, en lo cual Uruguay ha avanzado mucho. Sí, Uruguay lo que tiene hoy en día es que se está posicionando no solamente como un país que vende carne buena, sino que agrega valor a la carne, o sea, le agrega tecnología a la carne. Genera tecnología aplicada a la industria friolínea. Esto, la trazabilidad es el mayor ejemplo de eso. Y esto lo que viene a ser es un input más, o sea, una información más que se agrega a esa trazabilidad. ¿Cuándo creen que van a estar en una etapa de comercialización? Esperemos que el año que viene. Próximamente. Próximamente. Sí, sí, sí. Que falta el trámite de homologación de INAC. Claro, en realidad lo que se hace para homologar es, van veterinarios, especialistas de INAC, y van a una cantidad de faenas y ellos tipifican. Y la máquina, por otro lado, también tipifica y después se comparan los resultados. Cada vez que vos tipificás lo mismo que los veterinarios, sumás puntos. Es complicado porque no hay antecedentes. ¿En qué sentido? Objetivos. Digamos, no hay otra máquina que hiciera el mismo trabajo. Hoy se puede, por ejemplo, en una balanza, una balanza electrónica puede compararse al resultado con una balanza... No, lo que tiene la máquina esta es que en realidad las medidas que la máquina saca, después pasa a un algoritmo de inteligencia artificial que es el que tipifica. Pero ese algoritmo en realidad aprendió antes. Y aprendió justamente con lo que le hicieron los veterinarios. O sea, el input de aprendizaje. Por eso tendría que ser capaz de replicar la tipificación que es un veterinario. El ojo del veterinario, digamos. Exacto. O sea, el proceso... O sea, son varios veterinarios. O sea, ahí todo está estandarizado, digamos, el proceso de homologación. Claro. Y después, su público de clientes, que son las plantas de acá en Uruguay, en el exterior, ¿hay posibilidades de venderla en el exterior? ¿Ya existen aparatos similares en otros países? ¿Cómo es ese fenómeno? Sí, o sea, nosotros como empresa apuntamos primero, digamos, a posicionarnos acá. Y bueno, después salir a la región, digamos. Que es donde hemos visto que hay un mayor potencial, una mayor cantidad de clientes para este producto. Y a nivel de competencia, existen aproximadamente dos o tres empresas en el mundo que tienen productos similares. Similares. Claro, tienen la suerte, además, de que estamos en una región donde ese mercado está muy desarrollado. Claro. Plantas frigoríficas en Brasil y en Argentina. Sí. Es muchísimo. O en Paraguay también. Tenemos también la ventaja de que el mundo, hoy en día, también mira mucho a lo que es Uruguay. Claro, claro. Uruguay ha hecho las cosas de una manera que hoy en día es bastante referencia. Sí. Como decía, creo que a Frati acá en una entrevista que le hicieron hace unos días, es ya dejamos de mirar para que nos miren. Entonces, salir con un producto desarrollado de acá, en realidad es una... Claro, y NAC ha posicionado muy bien Uruguay a nivel carníco en todo el mundo. Trega, la empresa, son tres socios. Sí. ¿Este es el primer producto que desarrollan o ya tienen algún otro...? Tenemos, en realidad surgimos como software factory. Entonces, tenemos mucho... Tenemos horas de servicio, o sea, por decirlo de alguna manera, de hacer cosas para los demás. Esto fue como la primera vez que nos tiramos al agua tratando de hacer algo propio. Un producto propio. Un producto. ¿Es un aparato muy valioso, muy costoso para las empresas? Digo, obviamente una planta industrial frigorífica es una empresa importante, digamos. Sí, yo creo que en realidad lo que habría que medir bien, que es también una de las cosas que estamos viendo, es no tanto el costo, sino cuál es el valor que le va a producir al frigorífico. Cuál es el valor real que le va a producir al final del día tener esta información al frigorífico. Creo que la cuestión pasa más por ahí que por el precio final que tenga la... Les agradezco mucho por haber venido. Por favor. Típica. Entonces, es uno de los proyectos que ustedes pueden votar a través de la página del Observador para el concurso que se va a realizar el próximo viernes, el viernes 5.